Quisiera Porque tú eres la estrella de mi corazón, surcando el cielo de nuestro amor, me gusta mirar tu cara graciosa cuando bebes limón. Para poder olvidar alguna pena muy grande, te besaré en espiral cuando no mire nadie. Oigo tantas mentiras y tanta canción que me hacen reír con mi risa infantil y me hacen pensar que vida tan tonta y que grande es tu amor. Quisiera estar junto a ti, quisiera ser un planeta girando a tu alrededor. Tú borrarías mis huellas porque tú eres la estrella de mi corazón, surcando el cielo de nuestro amor, me gusta mirar tu cara graciosa cuando bebes limón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!